Bebes con miedo porque siempre es un mal trago Solo sonríes cuando acabas de pillarlo Pierdes el tiempo si crees que tenemos algo Entre tú y yo solo hay sudor, sabes, encanto Caras serias en los jóvenes del barrio Solo bellas y amores que no cuajaron Siempre dices que por fin se ha terminado Pero la escribes a las tantas colocado Pienso en el futuro y se apaga la luz Jóvenes con hambre, malabares pa' encontrar el flux Noches que no acaban, cicatrices, cada uno su cruz Yo sin mi problema no soy nadie hermano, no sé tú La misma palabra en otra boca cambia de valor Millones de amigos pero pocos te harán un favor Vivo acelerando, nunca mires el retrovisor Sabanas manchadas, sexo sucio, da igual el rincón Cruza los dedos, reza lo que sepas Oro en el cuello, nunca estará en venta Llora en silencio, no dejes que te vean Os echarán encima cuando no te queden fuerzas Cruza los dedos, reza lo que sepas Oro en el cuello, nunca estará en venta Llora en silencio, no dejes que te vean Os echarán encima cuando no te queden fuerzas Luces de emergencia reflejada en tus ojos Gato callejero siempre lleno de polvo Conunció ese mundo siendo solo un cachorro No confía en nadie, tras la oveja hay un lobo ¿Por qué sigues llamando? ¿No ves que no lo cojo? ¿Cómo vas a entenderme si ni yo me conozco? En el jardín de atrás es donde vive el demonio Tienes la puerta abierta si quieres ver su rostro Yo te avisé y aún así tú pasaste Ahora luchas por olvidarlo, pero ya es muy tarde Estamos lejos, ya no importa quién es el culpable Escribo lo que no te dije, quizás fui un cobarde Me desnudé en la fiesta de disfraces Ya no aguantaba la presión o fue el alcohol, quién sabe Quien vive calle no lo cuenta con la boca grande Por ahí al primero que encuentra cada vez que sale Cruza los dedos, reza lo que sepas Oro en el cuello, nunca estará en venta Llora en silencio, no dejes que te vean O se echarán encima cuando no te queden fuerzas Cruza los dedos, reza lo que sepas Oro en el cuello, nunca estará en venta Llora en silencio, no dejes que te vean O se echarán encima cuando no te queden fuerzas Que te vean